Desde el espacio territorial de Miravalle, exigimos libertad inmediata de Jesús Santrís, lo mismo de los 600 prisioneros que permanecen en cautiverio. E igualmente exigimos la libertad inmediata de nuestro excombatiente Julián Duque Rojas, más conocido como Canuto. Necesitamos que cumplan, nosotros ya cumplimos. Pido al gobierno de Colombia deshacer ese montaje jurídico armado por la Fiscalía y la DEA para salvar el proceso de paz que está en peligro de precipitarse hacia el abismo del fracaso. Santrís es inocente. Las autoridades judiciales deben entender que aquí hay que preservar el debido proceso y no dejarlo en el olvido solo para complacer a una potencia extranjera. Nosotros cumplimos. Esperamos que el gobierno cumpla. Que respete el principio pacta sunt servanda. Es decir, los acuerdos son para cumplirlos. Que no cambien ni la letra ni el contenido de lo que las partes acordamos en la mesa de La Habana. No más montajes judiciales. Libertad ya.